Sin dudarlo, el amor es de los sentimientos más poderosos, pues nos hace tolerar, soportar y hacer un sinfín de cosas, las cuales sin duda no haríamos de otra forma. El problema comienza cuando esta emoción se sale de las manos y da paso al maltrato y humillaciones. En este capítulo top estaremos trayendo a los tres famosos correlaciones tóxicas. Agárrate de tu silla y de tu tóxica que comenzamos con... Número 1. Ami Wynhouse. Corría el año 2005 y Ami experimentaba una carrera exitosa a sus escasos 21 años, cuando en un bar del barrio londinense conocería el amor, si así podemos llamarlo, pues un joven fresco, despreocupado y con apariencia de chico malo capturó su vida y su corazón. Él se ganaba la vida como auxiliar en una disquera. Era un joven adicto y sin grandes promesas, todo lo contrario a la hermosa Ami. Pero la baja autoestima y decepción amorosa la llevaron a ser presa fácil. De inmediato Annie dejó a su novio, pues cabe recalcar que tenía uno cuando conoció a Blake. Todo ese año lo pasó con su nuevo amor y un dato curioso es que era tal obsesión que apenas en un mes de conocerlo, se tatuó su nombre en su pecho izquierdo. Blake siempre comentó que se identificaron bien, pues estaban de acuerdo en cierto grado de promiscuidad y que el sexo y los excesos eran todo para ellos, pues sus heridas eran compartidas por sus traumas de infancia. Desafortunadamente Blake no correspondía a Windy y no quería separarse de su novia, a diferencia de ella que sí dejó al que era su novio. En una ocasión Blake se cortó con una botella por accidente y la roquera hizo lo mismo porque dijo que quería experimentar exactamente lo mismo que él. Pero aún estas muestras de alto interés, si no es que de obsesión, no fueron suficientes y él terminó rompiendo con ella. Algún tiempo después, el éxito de Amy hizo volver a su príncipe azul y esta vez iba en serio, pues se casaron y Amy esta vez probó una adicción más peligrosa, la cual la hizo quedar irreconocible. Ella trató de regenerarse y dejó a Blake, esta vez lo hizo en serio, pero la única adicción que no pudo vencer fue el alcohol. Finalmente, un 23 de junio, Amy murió por una sobredosis de alcohol y Blake terminó preso por posesión de armas y robo. Sin dudarlo, fue un suceso lamentable. Número 2. Amber Heard y Johnny Depp. Todo pasaba desapercibido ante el público hasta que un día Amber solamente decidió denunciar los abusos de todo tipo de parte del actor Johnny Depp, lo cual desató todo un escándalo mediático. Hubo de todo, un juicio, videos, fotos, hasta algunos otros famosos involucrados. Pues se acusó a la actriz Amber de inclusive defecar en la camba de ambos, como parte de sus desequilibradas bromas. Si bien al inicio Johnny la vio difícil pues quitaron su contenido de muchas plataformas, con el desarrollo del caso fueron mostrándose los verdaderos hechos y la gente terminó conociendo la verdad. Johnny si bien también tenía problemas con la bebida, fue difamado, violentado y degradado por años. Con lesiones físicas como un dedo ligeramente mutilado con una botella, infidelidad y críticas a su persona por tener más edad que ella. Al final, la actriz perdió el juicio y tuvo que pagar el daño. Hoy poco se sabe de ella y Johnny pudo recuperarse. Sin duda debemos elegir bien con quien compartimos tanto la cama como la vida. Número 3. Selena y Justin Bieber. Lo que comenzó como una tierna y dulce historia de amor entre dos adolescentes, se tornó más tarde en una de las relaciones más sonadas del pop. Pues la chica Disney y el Baby O terminaron y regresaron una y otra vez, dedicándose canciones de amor dignas de llorar y constantes publicaciones de redes donde terminaban y volvían numerosas veces. Aunque a esto le vino a poner fin la monelo Hailey que atrapó a Bieber y lo desarraigó de los brazos de la pequeña Selena. Aunque Justin se resistió, pues poco después regresó con Selena Gomez, fue inútil pues la pasión y seducción ganaron y finalmente terminó casándose con la ahora llamada señora Hailey Bieber. Muchos fans soñaban con aún ver enemistad y toxicidad en el triángulo, pero en esto se puso un rotundo fin cuando Selena y Hailey se tomaron una foto juntas mejilla a mejilla, como grandes amigas, dejando en claro que ya son mujeres maduras y el otro quedó en el pasado. Solo cosa de niños. Sin embargo, la posición de Justin es de dudar, pues ha mandado indirectas muchas veces a Selena. Incluso en su último cumpleaños dedicó una frase en sus recuerdos que entregó la cual fue la siguiente. Estoy muy agradecido en el no haber terminado con lo que pensé que quería. Sin duda, eso debió doler. Es muy notorio que las relaciones entre parejas tóxicas casi siempre terminan con el talento y con muchos de los planes que jóvenes llenos de vida pudieron tener. Hay que fijarnos bien en qué tipo de relaciones tenemos, pues estos problemas no solamente son de los famosos. Las adicciones, las peleas, las humillaciones, los abusos emocionales se dan en todos los estratos y en todos los niveles de vida. Te saludo tu amigo Israel y te deseo un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.